¡Ey! Tenemos la Champions hoy también En un grupo que es relativamente sencillo Con Sparta, Everton y Anderlecht Bueno, relativamente Es un grupo sencillo, es un grupo fácil Es un grupo en el que vamos a pasar a primeros Si Ea nos hace de las suyas Seguimos probando a Vinicius como extremo derecho ¿Vale? Van a jugar los suplentes Y como digo, seguimos probando a Vinicius extremo derecho ¿Va a ser su posición final? No lo sé, no lo sé Lo probamos en el episodio anterior Un partido, no funcionó Lo probamos ahora Y si sigue sin funcionar, lo tiramos a la izquierda Y ponemos a Brahim en la derecha Y Mitchell, pues, se quedará como suplente De todas formas, Vinicius irá al mercado de invierno Pero claro, hasta el mercado de invierno No quiero tener a Vinicius parado Otro partido sin gol de Vinicius Dos partidos sin gol de Vinicius en casa Contra equipos fáciles No me convence Ha abarcado Renato Sánchez Mitchell ha hecho el segundo Y aunque Mitchell haya hecho el segundo Sintiéndolo mucho, se va a ir al banquillo Al menos hasta invierno Vale, hasta el mercado de invierno Que ya Vinicius se vaya Y ya se quede Mitchell Y se quede Brahim Vamos a poner a Vinicius por aquí Vamos a poner a Brahim de titular Y Mitchell, bueno Mitchell en principio Va a salir desde el banquillo En todos los partidos Es el mejor jugador que hay en el banquillo Así que, bueno Pues eso que se lleva Va a salir De suplente En los partidos de los suplentes Puede parecer ridículo Pero es lo que hay Aquí hay jugadores Reclamando su puesto en el club Uno era Mbappé, creo Los otros eran del filial Que me dan absolutamente igual Pues que Mbappé me reclame su sitio No sé, me parece ridículo Bastante ridículo Villalba sube de medida 76, vale Y Tonali, bueno Sigue cerca de 80 Pero todavía sin llegar El Everton es el siguiente rival Vale El Everton ganó al Underlet Y el Everton es nuestro rival Ahora en este segundo partido Acuerdo para la cesión de Roberts Llegó esta oferta de cesión Por Joel Roberts Del PSG Claro Podríamos intentar esto Para hacer el bug ese Que me dijisteis De cederlo y recuperarlo De hecho, claro Para cederlo y recuperarlo Primero tengo que cederlo Vale, sí Esto funcionaría así Yo lo cedo Cuando llegue el mercado de invierno Se irá Y como mi intención No es cederlo Es tenerlo en el equipo Pues entonces lo recuperaré Y lo recuperaré Hasta que recupere El potencial que tenía Vale, esto en principio Funciona así Según me habéis explicado Supongo que tendré que guardar partida Antes de recuperarlo Y ahí pues empezaré a recuperarlo Hasta que vuelva a tener el potencial El máximo potencial Que es el que tenía Esto por lo visto Se puede hacer con todos los jugadores Me parece un poco Me parece un poco roto Vale, me parece un poco roto Entonces yo creo que solo lo vamos a usar Con Con jugadores que pierdan potencial Por ejemplo Robert Chappell Ayuda potencial Pues vamos a hacer esto Pues para que recupere El potencial que realmente tenía No para mejorar El potencial que pueda tener No sé si se me entiende Creo que sí Y Marca Sarabia Marca Sarabia Marca Sarabia Para el Everton ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Empata Kilian Mbappé El Everton Con bastantes jugadores De la Liga Española Jordi Alba William Carballo Tomás Parti Sarabia Koque Joder Casi ningún jugador De la Liga Española Ha marcado Mbappé El empate Casemiro se ha lesionado Y Arturo ha marcado el segundo Que nos va a dar la victoria Ahí está 2 a 1 ganamos al Everton Vale, bien Bien, pero Resultado justo Bastante Bastante justito 7 victorias En 7 partidos de Liga Llevamos Tenemos ahora el partido Contra Betis Y vamos a jugar Contra Betis Voy a jugar Contra Betis Porque he estado Mirando el calendario Y realmente es lo mejor Junior ha sido cedido Junior Junior es Vinicius ¿No? Sí, efectivamente Junior es Vinicius Se va al United Bueno, se irá Al United En el mercado de invierno Hasta final de temporada Ya la próxima temporada Seguramente Vinicius Sea titular Aquí los jugadores Con compromisos internacionales No tenemos casi ninguno Casi ninguno Y aquí los del filial Que, bueno Hay sitio para subir alguno Pero de momento No hay prisa El Betis es el siguiente rival Vale, que vemos Valerio Vázquez Ha subido Tonali ha subido Vallejo ha subido Roberts ha subido Vale Vale Deberíamos ir pensando Ya en vender a Vallejo Deberíamos ir pensando En ceder a Roberts Quizá Roberts Se queda cedido A ver En principio En principio Estos jugadores Vale Vallejo y Roberts Por ejemplo Han subido 86 Pero ya con la temporada Empezada Es decir Ya estos jugadores Podría mantenerlos Pero No sé Si llega una buena oferta Por Vallejo Podríamos venderlo Y si tuviésemos Un buen recambio Para Roberts Podríamos Dejarlo cedido En el PSG Realmente Ya veremos Ya veremos Os quiero leer Os quiero leer en comentarios A ver que me decís Vale Vamos a jugar contra Betis Vamos a jugar con los suplentes Creo que va a ser el primer partido Que juegue con Tonali Diría que sí Y el resto No sé Creo que está bien el banquillo En principio sí En principio no hay nada que hacer Está todo bien Está todo correcto Y Poco más Vamos al partido contra Betis Casi le doy A jugar Vamos a cambiar la dificultad Y ahora sí Con la dificultad definitiva Para que la gente siga diciendo Que juega un aficionado Vamos a Vamos al partido contra Betis A por otra victoria Tío Si ganamos este partido Sería octava victoria En ocho partidos Creo que sería la mayor racha De nunca Aquí está el Benito Guay y Yamari No sé si hemos visto Este estadio alguna vez Supongo que sí ¿No? Alguna vez nos habremos Enfrentado al Betis Y si no pues Pues mira Pues ahí está el Benito Villamarín Con los colores verdes y blancos Y ya está tío Partido contra Betis Vamos a por esa octava victoria Pues ahí está El balón de Renato Para Vinicius Y Vinicius Que en este equipo Es diferencial completamente Ojo balón de Ricky Ruiz Para Renato Y Renato Que ha llegado A ver dos para uno Con Vinicius Y Vinicius Pues que marca el segundo Ojo El rebote Que cae para Valerio Vázquez Y Pablo López Que se la come Se la come completamente Tío 0-3 En esta última jugada Renato Que parece que se ha lesionado Y De momento La primera parte Bastante sencilla La verdad Es un gol de Valerio Vázquez De momento Sin muchos problemas Para ganar al Betis Madre mía Los despejes de la defensa Primera llegada del Betis Es la primera llegada del Betis En todo el partido Y después Un par de despejes ahí Muy buenos De los defensas Pues ha acabado marcando Bueno El juego quiere que se anime el partido Segunda llegada del Betis Centro es a la banda Y se adelanta aquí No sé quién es A los centrales Se adelanta Méndez Breix Méndez No sé quién es No tengo ni idea Pero se adelanta Opamecano De manera bastante sencilla La verdad No sé qué hace Opamecano Tirándose en plancha ahí Es que no tiene sentido Ya está tío Tiene que aparecer Tiene que aparecer El que tiene que aparecer Tío El verdadero capitán De este equipo suplente El que tira El que tira Del equipo de suplente Vinicius Golazo de Vinicius Para cerrar ya el partido Espero Ha tirado ahí De primeras espaldas Parecía ahí la máquina Un poco El típico tío Que te juega online Que no tiene ni idea De jugar Y te hace eso Y te marca Eso ha parecido a la máquina Pero le ha faltado el R1 Le ha faltado el R1 Para hacer el tirado de calidad Y quizá habría marcado incluso Vemos aquí a Vinicius Llevándose el balón Porque ha sido hombre del partido Por supuesto Con ese hat-trick Y bueno Pues buen partido de Vinicius Buen partido en general Dos tiros a puerta del Betis Y dos goles Es que no sé El juego se ha querido Que el partido Se pusiese emocionante La verdad También falla Roberts En el primer gol Falla Roberts En el primer gol Aparte de dos espejes Que ya me diréis Y falla Guamecano En el segundo Que se adelanta De una forma Muy sencilla El delantero Del Betis Que no es ni el delantero Que era Bryce Méndez En fin Ocho victorias En ocho partidos Estamos bastante bien Estamos bastante bien Bastante correctos Y Tonali Tiene ya 80 de media ¿Quiere decir esto Que ya no quedan jugadores Por entrenar? Eh, sí Quiere decir eso Que ya no quedan jugadores Por entrenar Ya solo quedan los cuatro Que hay ahí Así que vamos a poner El entrenamiento doble Al que más media tiene En este momento Que es Isidoro Villalba Pero es que estoy viendo Que Isidoro Villalba En lo que es defensa Vaya bastante Vaya bastante Bastante correcto Vale, vamos a subirle Pase Pase corto y visión Pase largo y visión Centros y pase largo Uff, quizá le conviene Centros y pase largo Eh, centros es importante Tío, un lateral Tiene que saber centrar balones Vamos a ponerle ese Vale Pues con estos cuatro jugadores Entrenando Vamos a continuar No voy a poner a ninguno Del filial Porque después pasa lo que pasa Se va Y sube mucho de media Se enfada Y se va Y no queremos eso Roberts Cedido al PSG Vale, ya veremos Si lo recuperamos Ya veremos Que hacemos con él Y Price Cedido a Liverpool Y ahora tenemos Una oferta de cesión Por Mitchell No es el momento No es el momento Esta oferta de cesión Por Mitchell Si llega en verano Pues ahora mismo Se habría quedado Vinicius Y ya está Y no hay problema Y Mitchell No estaría de reserva Pero Pero ahora ya No me sirve Hemos cedido a Vinicius Vinicius se va a ir Oferta de México No, no me interesa No me interesa Lo siento mucho Por los mexicanos No sé En otro momento Pues ya llevaremos A la selección de México Pero no me interesa Estamos en el Madrid Estamos en año De Copa Confederaciones Si no me equivoco Y el objetivo es Coger a la selección de Francia Primero Porque tenemos Bastantes franceses En plantilla Y segundo Porque Francia Es campeona del mundo Y juega la confederaciones Son las dos principales razones Tampoco hay mucho más Una recomendación De Isco También he restazado Todo el lado de Holanda No vayas a enfadar Los mexicanos Por favor Real Sociedad Real Sociedad Es el siguiente partido Vamos a ver el calendario El Anderlecht Después Vamos con los suplentes Venga Vamos con los suplentes Contra la Real Sociedades En casa Y Ojo Porque podría ser La novena victoria consecutiva Hay que decir Que el Barça Está pesadísimo Que el Barça Ha ganado 7 de 9 Hay que decir Que el Barça También está Bastante Bastante pesado Pero nosotros Si vamos ganando Todo En principio No vamos a tener Problemas Real Madrid Real Sociedad Vamos a ver Vallejo que se lesiona Y Vinicius Primer partido A la banda izquierda Gol Esto no es casualidad Esto no es casualidad Vale Vinicius funciona más A la izquierda Que a la derecha Es una realidad Marca Diego Rico Creo que es Vuelve a marcar Jordan Mitchell Claro que sí Mitchell Bueno pues no va a ser Titular con los suplentes Pero es el banquillo Puede aportar Como ese gol que nos ha dado Y que nos haga victoria Price en el 88 Ha cerrado el partido Con el 3 a 1 Pues ahí está Pues ahí está Bien Correcto Bien tío Bien 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 Así sí Vale 4 puntos Subamos en la Champions Con el empate que tuvimos Con el Spartak Y con la victoria de antes Contra Leverton Y ahora nos enfrentamos Al Anderlecht Creo que fuera El primer partido fue fuera El segundo en casa Este debería ser fuera Jugador lesionado Vallejo 3 semanas A ver Tenemos a alguien No estoy seguro Rivero está O Rivero se fue No Rivero se fue Villalba de central Sí eh Pues lo tiene Lo tiene en 3 posiciones Lateral derecho Lateral izquierdo Defensa central Tiene como la última opción Pero la cosa es que lo tiene Y de momento voy a dejar A Vallejo ahí No sé a quién pondrá el juego La verdad No sé a quién pondrá el juego Pero Que se quede Vallejo Que se quede Vallejo Porque es que Poner a un central titular Paso Que ponga el juego Al que le dé la gana Y sinceramente Igual pone a un central No lo sé Visitante contra el Anderlecht Vale Era previsible Que nos íbamos a enfrentar Al Anderlecht Fuera de casa Pues vale No es un problema No es un problema Tendremos una segunda vuelta Más cómoda Vale Una segunda vuelta Más cómoda Con dos partidos en casa Eso sí Hay que ver cómo llegamos A esa segunda vuelta Si ganamos ahora el Anderlecht Pues llegaremos bastante bien A esa segunda vuelta Si en cambio No ganamos Igual tenemos un problema Vamos allá Contra el Anderlecht Anderlecht que ha empatado Con el Spartak Y que ha perdido Con el Everton Nosotros hemos empatado Con el Spartak Pero hemos ganado Al Everton Por eso sumamos Tres puntos más que ellos De momento amarilla Para Odriozola El partido Este partido La vida real Le acabaría con un 0-3 O un 0-4 Pero es que esto no es la vida real Esto es el FIFA Es la simulación Es el factor casa Del Anderlecht Y es que estamos 0-0 Minuto 75 Contra el Anderlecht De verdad Pues otro empate Pues hemos empatado Contra la Spartak Fuera Hemos empatado Contra el Anderlecht Fuera Tío Estábamos dando la cara Fuera En liga Pero no en Champions Nos está costando Ganar fuera En Champions Tío De hecho De dos Hemos empatado dos Y además con 0-0 Las dos En fin Vía real Villarreal Y después el Cádiz El Cádiz en Copa En casa La primera El primer partido Contra Cádiz Vamos a ir con los suplentes Sinceramente A ver 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 este calendario Que yo me entere Jugamos con el Atletic El domingo Y con el Anderlecht El martes ¿Por qué? No entiendo estas cosas Tío No entiendo No entiendo estas cosas No las entiendo Vamos con los titulares Contra Villarreal ¿Vale? Porque me gustaría mantener La racha de victorias O me gustaría que sumásemos 10 de 10 Estamos en una racha Impresionante en liga 9 victorias En 9 partidos Pero bueno No sé qué va a ocurrir Contra Villarreal Y después el Villarreal Contra Cádiz Es que no sé si contra Cádiz Vamos a poner a los suplentes Los suplentes van a jugar Con el Atletic Eso es seguro Los titulares tienen que ganar La Anderlecht en Champions Y contra Cádiz Pues no sé Vamos a Ahora veremos Cómo está el equipo De momento 0-0 Marca Isco Minuto 72 Ojo porque podemos conseguir La décima Ojo, ojo, ojo Pues ahí está Es que es lo que digo Tío Fuera de casa En Liga estamos bien Ganamos al Atlético Ganamos a la Villarreal Creo que hemos ganado Algún equipo también más Por ahí interesante Pero en Champions No En Champions No está yendo bien La cosa No está yendo Nada, nada bien Méndez 75 Vale, correcto Vale Y ahora el Cádiz Vamos a llegar al partido Del Cádiz Y vamos a ver Cómo está el equipo Oferta por Hakimi Asraf No Todavía no Dino 83 y media Sabéis que el límite Es 85 Así que todavía tiene Tiene margen ahí Gracias, mister Cayo Gómez A ver ¿Qué te cuentas? Gracias, mister Gracias, mister Gracias, mister Antes todo el mundo Quejándose Ahora todo el mundo Gracias, mister Pues muy bien Titulares bien Suplentes bien Vale, a ver Partido del jueves Liga el domingo Suplentes Cambios el martes Titulares Podríamos ir con los titulares Aunque sea la copa Pero es que me traigo Dos suplentes ahora aquí Dos partidos seguidos En tres días Lo veo una tontería Vamos con el equipo titular Y ya está Lo más sensato Lo más lógico Sería poner A los suplentes Sí, lo más lógico Es poner a los suplentes Pero es que El partido de Atlético Es el domingo Y el de Champions El martes Entonces Los titulares No pueden jugar En Liga Y en Champions No puede ser eso Dos partidos ahí tan seguidos Así que nada Los titulares Que golen aquí en la ida Y ya está En la vuelta Supongo que jugará A los suplentes O ya veremos Qué ocurre Es que Realmente Esto de meternos Copa entre semana Y Champions Entre semana Las semanas anteriores Y siguientes Pues es que Al final nos marca Que en la Liga Tienen que jugar Los suplentes Y entre semana En Copa O Champions Los titulares 5-0 5-0 A ver Es previsible esto Es bastante previsible Voy a hacer una cosa Es poner a Vinicius En el banquillo Me acabo de dar cuenta De que no está Voy a poner a Vinicius Y voy a poner a Upamecano Que no sé a quién Han puesto antes Por Vallejo La verdad No me he fijado Vale Con Vinicius Ya en el banquillo Ahí Pues Vamos a enfrentarnos Al Atleti Bueno Con Vinicius De titular Realmente contra el Atleti Llevamos 10-10 A 4 del Barça Solo Es que el Barça Nos ha dejado Nos ha dejado puntos ¿Qué dice aquí? Conseguirá sencillo El gol que tanto necesita Si le ha marcado Le ha marcado Al Cadi No sé de qué habla el juego Da igual Villalba sigue de central Ebrahim Que está un poco cansado Supongo que ha tenido Minutos antes Y otro partido más Con los suplentes Contra el Atleti En casa Vamos a ver si conseguimos La undécima victoria Ricky Puig Minuto 2 De partido Marca el primero Pues oye Pues es un buen comienzo Es un buen comienzo Si el objetivo es ganar Vinicius en segundo Vinicius tiene que jugar A la izquierda Y Mitchell no puede jugar A la derecha Así que de momento Y hasta que llegue El mercado de invierno Pues jugará Abrahim Y ya cuando llegue El mercado de invierno Vinicius se irá al Manchester Y se quedará Mitchell Como extremo izquierdo Oye Lo de Mitchell Me parece impresionante Creo que ha salido Desde el banquillo En este episodio En 3 partidos Y ha marcado en 3 partidos En serio Si no me equivoco Tendría que revisarlo Pero Ha marcado Creo 3 goles Saliendo desde el banquillo No sé si en 3 partidos Pero Ha marcado 3 goles Saliendo desde el banquillo Y también Otra cosa que sacamos Es que Vinicius En la derecha No marca goles Y la izquierda Así Es la realidad ¿Vale? Es la realidad Que nos marca La simulación Un mensaje Que tenemos Rueda de prensa Vale Correcto Y Lo que tenemos siguiente Es el partido Contra Landerlech De momento Leverton es líder Pero no está muy lejos ¿Vale? Está solo a un punto Aunque hay que jugar Fuera contra Leverton Cuidado con ese partido Cuidado con la Champions Porque el liderato No está asegurado Y mira que el grupo Es fácil Mira que el grupo Es fácil Pero claro Empatar a 0 Contra la Spartak Y contra el Landerlech Pues Nos puede pasar Factura Nos puede costar muy caro Eso Odriozola se pierde El partido por sanción No sabía esto Jugará Y nosotros Acabamos con nuestro Equipo titular Y el objetivo Es golear Para aumentar Bastante la diferencia De goles Equipo titular Con Sraff Y Como digo Objetivo Golear El objetivo Es golear Al Landerlech Primero Por habernos jodido En el empate De antes Y segundo Para tener una buena Diferencia de goles En caso de empate A puntos Con el Everton O con el que sea Ahí Benazzer se lesiona Después de haber marcado Mbappé Vinicius saliendo Desde el banquillo Hace el segundo Vinicius saliendo Por Neymar Es decir Actuando por la izquierda Y el 2 a 0 No es golear La verdad 3 a 0 Bueno 3 a 0 Ya se va acercando más Vinicius que ha marcado Otro gol Madre mía Vinicius está reclamando Un sitio titular ya No lo voy a poner En el titular Porque ya lo ha cedido A United Y porque realmente Ahora mismo Neymar tiene dos puntos Más en medio Aunque por rendimiento Vinicius está marcando más Neymar en teoría Es mejor Así que de momento Seguiremos manteniendo a Neymar Y como ya he dicho Muchas veces La próxima temporada Titular indiscutible Vinicius Vaya No hay ninguna duda Jugadores con compromisos internacionales Hay un nuevo parón Lo bueno de que no tengamos elección Es que no nos paran Nosotros seguimos ahí a lo nuestro Nos quitamos esos partidos en medio Y ya está Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sí Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Es un buen momento Tenemos aquí El final del mes de noviembre Que veremos en el siguiente episodio Con el Eibar Fuera de casa Fuera de casa Y aquí tenemos al Barça Después del parón Tenemos al Barça Tenemos partido contra el Esparta De Moscú en casa Y la última jornada Es contra el Everton Fuera Pues ahí es donde nos vamos a jugar El liderato del grupo Porque el Everton Ha ganado 1-2 Al Esparta ¿Cómo puede ser que el Everton Gane al Esparta? Tío, nosotros no El Everton ha jugado Vale, el Everton ha jugado Dos en casa En la primera vuelta Y uno fuera contra los otros Que ha perdido Y de momento De los de la segunda vuelta Que tienen dos fuera Ha ganado al Esparta Como gana el Anderlecht El Everton gana El Everton va a acabar primero En fin Ya veremos que ocurre Lo veremos en el siguiente episodio Vale, acabaremos seguramente ya La primera parte de la temporada Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Vale, me parece que ha sido Un buen episodio Hemos Bueno, quitando el empate Contra No, no Es que quitando el empate Contra el Contra el Anderlecht Hemos ganado todo Es que quitando el empate Contra el Anderlecht Hemos ganado todo, tío Hemos empezado aquí Si no me equivoco Hemos ganado al Alavés Hemos ganado al Everton Hemos ganado al Betis jugando Hemos ganado a la Real Hemos empatado con el Anderlecht Hemos ganado a Villarreal Al Cádiz Al Atletic Por cierto Al Atletic con goleada Hemos ganado al Anderlecht Y ya está Tampoco hay más partidos Pues en fin Ha sido un pleno Casi un pleno de victorias En este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Chau